¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, deciros que esta noche tenemos un directo en el cual voy a grabar el primer capítulo del fantasma de Canterville de Oscar Wilde para posteriormente publicarlo en YouTube. Así que, para poder interactuar en el chat, para poder escribir en el chat, tienes que ser miembro porque es exclusivo para los miembros. Así que ahora tienes la oportunidad de hacerte miembro y disfrutar del chat interactuando con los demás miembros mientras yo estoy grabando el primer capítulo del fantasma de Canterville. Bueno, y así también es una manera de colaborar, de ayudar, de aportar al canal para que sigamos adelante. Así que, bueno, enhorabuena para los miembros que van a tener la opción de disfrutar del chat mientras yo estoy en directo. Muchísimas gracias. Nos vemos esta noche a las 22 hora España en Ciencia del Saber. Gracias.